El paseo marítimo de San Pedro Alcantara se ampliará con la instalación de una pasarela que cruce la desembocadura del río Guadaiza. En aproximadamente un mes se firmará el contrato con la empresa adjudicataria y comenzará la obra que tendrá un plazo de ejecución de unos seis meses. La estructura tendrá 52 metros de longitud que se completará con iluminación en el sendero peatonal. La idea es poder hacer un puente aproximadamente unos 52 metros de largo, o sea tiene 32 metros de lo que es exactamente el cauce del río y después 10 metros para poder acceder en uno de los márgenes del río y otros 10 metros. Se limpia todo el tema de, ya lo ve, todo el cañaveral que hay en el margen del río, se puede limpiar porque ya tenemos también las autorizaciones porque son plantas invasoras. La alcaldesa ha recordado la medida provisional que se hizo para facilitar el paso tanto a peatones como a vehículos y ha señalado las complicaciones que suponen este tipo de tramitaciones al tratarse del cauce de un río. Ha sido un proyecto que, asegura, se ha tenido que rehacer varias veces. Han sido muchísimos años los que llevamos trabajando para poder tener todos los permisos. Esto no viene solo. A mí muchas veces cuando me dicen, qué bien, cómo va avanzando. El poder sacar adelante este tipo de proyectos supone muchísimo esfuerzo, una gran tramitación administrativa después, detrás, pero aquí tenemos el resultado. La actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, cofinanciados con fondos europeos. Este puente se sumará al de Río Verde a Arroyo II, siete revueltas o Río Real, que conectan los 27 kilómetros de nuestro litoral.